Los desarrolladores de Sputnik V están trabajando para sustituir las metodologías que involucran el uso de animales por los métodos in vitro para que la vacuna pueda recibir la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos, dijo la directora del Centro de Peritaje Científico del Ministerio de Salud, Valentina Kosenko. Según la doctora, algunos de los métodos que todavía están vigentes en Rusia no se aceptan en otros países en el plano de la producción farmacéutica y eso es lo que sucede en la Unión Europea. La funcionaria agregó que hoy en día todo el mundo está en busca de métodos de evaluación de la calidad que sean más precisos y específicos. La Agencia Europea de Medicamento comenzó el proceso de autorización de la Sputnik V para Europa a inicios de marzo. El uso de suero fetal bovino detectado en el desarrollo de la vacuna se convirtió en un obstáculo para su aprobación, ya que después del brote de la enfermedad llamada de la vaca loca, en 1986, los reguladores europeos y estadounidenses exigieron que los desarrolladores documentasen que los fármacos provienen de fuentes seguras. Es importante señalar que la vacuna Sputnik V demostró eficacia y seguridad del 91.6%, sin efectos adversos. Se espera que una delegación de la Organización Mundial de la Salud visite Rusia en octubre para destrabar el sello final. La aprobación por parte de la OMS de la vacuna rusa es clave para los millones de inoculados con este desarrollo, ya que aún no integra la lista de las siete vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud que lograron la aprobación de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm y Sinovac. Para Noticias 12, Luisa Centeno.